Escuchad pues la parábola del sembrador. Todo lo que él oye, la palabra del reino, y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no teniendo raíz. Es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto. Pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra. Y entiende, este da fruto y produce. Produce cien, sesenta o treinta veces lo que se sembró. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta parábola o esta explicación hoy, de parte del Señor Jesús a sus discípulos, de esa semilla que cae en tierra buena, esa semilla entonces es la palabra de Dios, que necesita una tierra disponible, como lo es el corazón de cada uno de nosotros. No seamos entonces superficiales, no seamos inconstantes, no seamos seducidos por el mundo. Entonces, ¿por qué? Los que son superficiales, los que son inconstantes, y los que son seducidos por el mundo, y nuestras debilidades son entonces aquellos que no dan fruto. Entonces, escuchemos la palabra, entendámosla, saboreémosla, y fructifiquemos según la voluntad de Dios. Dios siempre nos da lo mejor. No le demos a Dios las obras. Dios nos da su mejor semilla. Nosotros pongamos la mejor tierra. Dios toca a nuestra puerta cada mañana para sembrar su palabra, para sembrar su amor. Abrámosle cada mañana con alegría nuestro corazón al Señor, y estemos disponibles a Él, porque recordemos, quien abre su corazón, deja penetrar la semilla, y la semilla da mucho fruto. Quien escucha la palabra, ya nunca más será el mismo. Pidámosle al Señor, que nos ayude a cumplir su voluntad, y que cada uno de nosotros conviva en la alegría de ser una buena tierra. No cabe la menor duda de que nadie de nosotros es 100% tierra buena. Esto nos hace vivir en la exigencia de trabajar siempre nuestros corazones para ir dejando a un lado la superficialidad, la inconstancia, y las preocupaciones y debilidades del camino. Seamos buena tierra, abrámonos al amor de Dios. Que el Señor se alegre por encontrar en nosotros un buen corazón, una buena tierra. Un abrazo.